¿Cómo surge la idea de realizar esta película? ¿Qué tal? Alejandro, perdón, Diego, contamos cómo surge la idea de realizar esta película y tengo que buscar contar al público. Bueno, son dos momentos diferentes. ¿Cómo surge la idea de realizar esta película? No hay una estrategia, surge directamente. O sea, en un momento de la película estaba superado por un video estudiante y mi curada dijo que se quería retirar a vida argentina y me pareció que ya tenía una historia particular y yo también lo fui inmigrante. Quería documentar todo ese momento. En ese momento no sabía muy bien, muy bien que quería contar. Simplemente me parecía que estaba bien documentar. Yo traté de hacerlo, cuando yo fui inmigrante, o cuando mi madre fue inmigrante, traté de hacerlo, pero había un montón de cosas que había que contar, que a veces no estamos impuestos a exponernos tantos. Entonces, en principio surgió una historia de mi cuñada que iba a venir, y era una historia muy particular ella, que quería documentar cómo eran sus primeros años en Argentina. pero después me estuve encontrando cosas mías personales que estaban un poco silenciadas. ¿Qué fueron apareciendo durante la película? No sé dónde, en la sesión de la película. ¿Qué? Bueno, yo creo que me gustaba cuantos tiempos llevarse a la primera primera primera. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? La película me llevó cuatro años, más o menos, empezaron en el 2018, con el viaje a Brasil, a buscar la raquía de los años de Brasil, y me llegó hasta el fin de 2021, digamos. También yo quería trabajar eso, porque cuando uno hace una ficción y sabe cuál es el punto de salir, cuál es el punto de llegar. Yo quería romper esa cosa de la estructura occidental, digamos, porque uno sabe cuál es ese destino final, ¿no? La verdad que Néstor no sabía. Era Hidro empezando un proceso de ella, que después se fue transformando también en un proceso mío. Fue el momento en que tenía una hija adolescente, cuando la mamá era mi hija. Tiene unos cinco años. Entonces, la verdad era mi comunidad, la de 20 años. La vida era mi casa, y publicó toda una serie de sentimientos en la familia, que yo no me esperaba, y que me hizo emocionar muchas cosas de mi vida, mi padre, de la vida de mi mujer también. Así que, fue algo que fui haciendo con el tiempo. En algunos momentos me dediqué más. Había instancias que me parece que había que levantar. Pero, digo, no tiene esa unicidad que se busca en una película. Es un rompecabezas donde empiezan a explorar cosas, y yo quiero también que esté bastante eso azaroso que esté de repente, que realmente intentemos que operar de una columna, porque el pensamiento puede salir tranquilamente un poco a caminar, y finalmente un montón de cosas pasan en realidad, que hace que el mundo resulta en las cenizas, y de repente esté de nuevo entre nosotros. Ahora viéndola, me parece que, después de tanto tiempo, me parece que... la vida me parece que se me explica lo que me muestra un poco la película, y la fragilidad en esta vida, ¿no? Yo siempre subestimé mucho mi historia, en un punto donde la conocía demasiado, tal vez por esa cosa de clase media corteño, no mantienen, no decir, porque no pasan las cosas tan difíciles. Yo cuando tenía 15 años, llegué a la película de Fabio y decía, ¿qué voy a brincar yo? Y de repente uno empieza a buscar abajo en el fondo, y ahí están las cosas, uno no puede llegar a tener un complejo ese, uno quisiera que hoy saliera ir al cine, y que otras clases sociales también tuvieran su reflejo en el cine. Realmente no es así, ¿eh? Yo soy de una clase media... que bueno, que mantuvo malas a la vista de lo que yo pensaba, ¿no? Antes de entrar a hacer la película, había más secretos en mi familia de lo que yo veía. Y yo estoy estudiando en la película, porque la tiene un discurso, ¿verdad? Entonces me parece que estamos todos, de alguna manera, unidos por un lazo. Una niñada, que es de una condición social más humilde, con sus problemas, con sus cálidas, con sus ganas de salir adelante, y bueno, nada. Los oprimidos son todos los niños, en el momento. De alguna manera, fue hacerse recorrido, y a todos los niños. Y en esto de la finalidad, es entregar la realidad, ¿cómo es situación monumental sobre la propia mental? Porque, en realidad, ¿sabes lo que te hace de fusión? Hacerme monumental, poner la vida nueva, en su fuerte, lo que es arte, que es hacer las consecuencias, en su vida personal, como que estoy en un momento, donde ya no me importa nada, o por lo menos, ya estaba en ese momento, porque si ya está en la película, sí, también estoy poniendo cosas. Obviamente, andé con la gente que se iba a exponer, preguntándole, vos realmente querés hacer esto, ¿por qué haces en mí? Porque, yo, hace 20 años, cuando viví en España, mi madre, con 60 años, empezó a ser inmigrante, se vino a vivir a España, pasó en situaciones muy complicadas, digamos. Vivió con chicos jóvenes, que a veces tenían sus rasgos nazis, digamos, y ella era la señora mayor, que no podía soportar todo eso, cantó en la calle, digamos. Y yo en ese momento, quise, quise un poco reflejarse el momento de ella, pero no pudimos. O sea, yo le dije, y me pareció que había una cosa de la relación madre-hijo, que no era el momento, y ella ahora lo entendió. A pesar de que ella ahora aparece a través de Whatsapp y de las cosas, que ella está muy convencida, es también el momento de ella, no es solamente que yo quiera soportar mi vida. Toda la gente que tengo a mi alrededor tiene que confiar en mí, quiere también pensar que, digamos, tiene que confiar en mí y sentir que esto es sanador para todo, digamos. O sea, yo no sabía que había secretos en mi familia, previos a mi nacimiento, en toda la película, que por ahí no son tan trascendentes, digamos. Creo que lo importante acá es que cada punto de vista es único y mi historia no es particularmente más dolorosa que la de cualquiera de los que estamos acá. O sea, que probablemente sea menos dolorosa, o sea, y lo que importa es el punto de vista, lo que importa es que yo me sumergí, fui en el punto de vista de mi que pasaba y salí para comentarlo. Entonces, ¿no? Me parece que cualquiera que lo haga, que lo haga de corazón, va a ser un viaje que a otro le va a servir. Una pregunta. Al ser una película documental sobre tu vida, es una película doctor, pero ¿a qué público iría dirigido? Es una buena pregunta. No me importa que el público sea dirigido en realidad. La buena es ser una película, es muy difícil ahora, estoy diciendo esto en un contexto que no me ayuda, pero hice una película sin estrategia. Yo tengo muchas películas hechas. Si hubiera querido ir a un público, si hubiera querido que la película esté entre mí, seguramente hubiera gustado un dispositivo, yo no usaría las versiones, bueno, no usaría cosas ya muy vistas, pero en definitiva no me importa, porque si en realidad yo le quiero desconectarme con algo profundo mío, ¿qué me importa? La formalidad del que lo vaya a ver. El que quiera buscar en esto algo innovador, realmente no lo encuentre. Yo no busqué eso. Busqué algo que no sabía que era, y en ese no saber que él qué es, me parece que ahí hay un valor agregado. O sea, no te estoy mintiendo. Claro. Yo sé lo que me parecía en el momento. Yo quiero volver un poco a los secretos que fuiste descubriendo a medida que hacías la película. Quiero consultarte si alguno de esos secretos te puso en jaque, y obviamente la película ya la hiciste, pero digo, que te hizo dudar y qué sé yo, o fuiste plenamente genuino en esta película. No, yo creo que fui plenamente genuino. Lo que me hace sentir que fui genuino, pero fue sentir que sufrí en el proceso. O sea, para mí, agarrar las fotos de mi hermano. O sea, primero ya ver las fotos familiares que yo tenía, que no las peleaba. Eso ya fue un paso adelante. Después, pensar en una continuidad de mi hermano más allá de la muerte, y un diálogo con él hoy. y un diálogo con él. Todas esas cosas me ponen todo el tiempo. El pensamiento de dejar el proyecto siempre tú. De dejar el proyecto. Claro. Descubriste algo que dijiste mejor... No, nunca pensé en dejar el proyecto. Nunca pensé en dejar el proyecto. A eso me refiero de poner en jaque. No. El único proyecto que dejé como cuenta de la película es el proyecto de Luis, en la artística de comunicación, en la televisión única. Pero... No. Nunca pensé en dejar el proyecto. Pensé en exponerlo aunque salga mal. O sea, ahí estaba. No, no... No es un paso adelante en mi carrera, como si me da mucho menos. Es algo que tenía que hacer, que fui... Bueno, creo que todo. En definitiva, si uno lucha con todos estos movimientos de viento, y hace películas, uno es empujar, porque no hay... Que... Las retribuciones son relativas y hay que llamar mucho. Pero... No. Nunca pensé en dejarlo. Si uno pensé en mostrarlo, sabe lo que sabe. No. Cuando uno tiene... Cuando uno tiene... Cuando el instituto le da un mínimo apoyo, uno está, digamos, obligado a acompañarlo. No. No. Pero no puede ser. No. Perdón. Y con respecto a la película Terminada, vos te referís a tu muñada, a Grazi, y a una comunidad que, ella también se busca afuera, ¿no es cierto? Eh... Ella vio la película ya terminada, ¿qué es lo que resaltó? ¿Qué vio la tienda a la cual ella pertenece, no? Porque ahora vive en Argentina. Ella vive en Argentina, pero la gente, la gente del Brasil no la vio la película. Eh... Me gustaría mucho llegar al público brasileño, pero porque ahora no pudo ir a la comunidad. Eh... No. Ella creo que... Todavía no... No sé. Le impactó mucho, digamos, porque realmente es una... es una chica reservada, eh... y tiene una cosmovisión ante al mundo, eh... que uno la puede... la puede tomar en una charla de fuerte por medio, o, como le dije yo, que es... escribir lo que pensaba que hubiera. Para ella fue como todo un... Porque ella, antes, unos meses antes, tres o cuatro meses antes, de venir a Brasil, yo le di un ejercicio que era... escribir una canilla y media de cómo es la relación... Bueno, no le dije cuándo, pero ella escribía, siempre escribir una canilla y una canilla y media, o dos, de cómo es su relación con su mamá, con su papá, con su abuela... eh... y eso también, le empezó a ir a mover cosas de su vida, antes de venir. Eh... Y siguiendo con tu comunidad, ayer cuando se abría, el Festival Internacional de Tealisco, se hablaba de esta película, de tu película, ¿cuál es el equipo para nosotros, como director que le habla de esta película? La refiero, ¿cree que es de dentro de las comunidades que te lees, o es otro el eje en el cual te lo grafiaste, cuando estás haciendo más rápido? No, no, por eso, no tuve una... no tuve una estrategia, no sabía a dónde iba a ir la película. Eh... Creo que no lo respondí por la pregunta. Creo que no era... el eje es lo que querías contar, y que ayer lo que se decía, que se inscribía dentro de... si es a ese eje, o vos, como director, tenés otros elementos que te importan de la película, más allá de la comunidad de ese eje. No, claro, hay un montón de eje que tiene la película, digamos, la película, y el eje, básicamente, son las relaciones familiares, focas, y... y... digamos, yo el eje de TV, más allá, digamos, de... eh... si pienso que... Gracie, no solo por su condición del eje de TV, viene en una situación de opresión, eh... y de... y me parece que ustedes dicen que la vida es que tienen muchos, muy pocos medios, eh... en todo sentido, ¿no? de jugar, muy poco acceso a muchas cosas, eh... y... y esa opresión que se da allá, también tiene que ver con... con una ignorancia que... que parte de... casi de... 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 de la colonia. Claro, claro, si dice algo. Es una situación neocolonial en la que vivimos. en la situación política. Claro. Entonces, como dijiste en la película, vos no querés dar tips para resolver, por ejemplo, la situación de tu problema, pero quizá la gente se vea reflejado y lo lleve a pensar, ¿no? y a decir... y a no discriminar y a ser como... su abuela de ella. Claro, la abuela de ella. Claro. Claro. Claro, claro. Claro, sí, lo de no dar tips es porque, bueno, uno está dando su cosmovisión y cuando uno da su cosmovisión parecería que uno da consejos de vida. Entonces, por eso, me tomé esa parte como amor y me decían una buena idea. Lo importante es tu cosmovisión. Esta es la mía. Yo lo que traté de plasmar en la película es la cosmovisión de Graci y la cosmovisión mía. La cosmovisión de Graci, vista desde un punto de vista, desde la inferioridad, está muy buena la análisis que ella hace de su vida y después me vive de la vida en frente. Teniendo en la vida cotidiana conviviendo conmigo, bueno, la realidad es una situación un poco complicada, pero creo que como familia de alguna manera lo resolvimos, ¿no? De hecho, mi mujer le tiene que ponerlo juntos como si fuera una madre en un determinado momento. Incluso, ella se sobreentrea como de la bruja en la película, pero bueno, hay un impacto previo que es decir, incluso yo también, pero bueno, no me importa, digamos, como se me vea, si en un momento juego con el Freud de bueno, otro de malo, si me victimizo un poco, si me río un poco de mí mismo. Es mi cosmovisión, los dos. Igual, creo que es interesante las dos historias como se intercargan y puntos en comunidades que necesitan. creo que ahí hay una certeza de la justicia. ¿no? Claro, también fue una manera de asentarme en lo que es mi nueva familia, ¿no? Claro, tuve tres familias, casi con un poco de la primera, de la última, estos últimos diez años, pero bueno, sí, una sensación de terapia, pero creo que puede ayudar a otros a ver cosas propias, ¿no? No se sabe que si te haya un hermano o una hermana, no, no importa, digamos, sea. en la película que es una mínima referencia acerca de tu desafío respecto a la cena, ¿no? Sí. Me gustaría profundizar un poquito ahí, saber un poco cómo fue, ese desafío, no sé si fue en tu primera película y después estuviste con el manejo de la cámara, en una línea de las diferentes películas que me gustaría profundizar en eso. Bueno, viste, yo creo que a veces en una familia a cada uno le toca un problema. Claro. Entonces, cuando la madre era director de fotografía, a mí, digamos, que en este momento trabajo como guionista y muchas veces hice películas que hice yo, como que me calzaron el rol, o, digamos, me expuse yo, no sé, de, bueno, yo hago todo lo que siento después, pero cuando yo tengo yo no te cambio una lampada. porque yo tengo una lampada. Entonces, cuando se va una persona de la familia, aunque tarde, en las minas y a sus familias y todo, como que se reestructuran los roles, ¿no? Y, sí, yo trabajo con esto hace 30 años, pero, edito, por ejemplo, edito la naturaleza de yo y la materia también, hace poco, ¿no? Entonces, eso, me parece que es eso, o sea, como, la flexibilidad es eso, digamos, yo que en realidad me pongo, me pongo el traje, que ve, no te voy a decir intelectual, pero unionista, eh, que sabe cómo, que dice cómo hacer las cosas, pero yo, de repente, que van haciendo películas, soles, cerrando un caso, una película de cámara, donde, eh, voy yo, con mi cámara, recién, por el que me ha ido a mi serenal, por eso, del cerebro, le estoy fumando que es así, para que le voy a un amigo, 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 que no hay que haberlo terminado, y cómo te sentís vos, como vos mismo, en este paralelismo, con el cerebro de García, ella, que ahí dice, en un momento, que en algún momento, quería agradar a los demás, y después se dio cuenta, que no, quería ser ella, a vos que pasó eso, de querer agradar a los demás, y cómo lo sentís ahora, cómo te sentís liberado, después de contar toda esta historia. Me parece que yo nunca estuve forzado, a agarrar a los demás, de hecho hay un cuento, entre los seis y los quince años, tenía todo el tiempo cada actúo, y no le importaba, entonces, por ahí para mí, sería un desafío, por la verdad, no tengo más, cuánto perro se podría haber sido, en los quince años. No, no sé si me lo planteo mucho, en esos términos, de agarrar a los demás o no, pero sí, que después de hacer la película, uno vuelve transformado, o sea, que puede exponer cosas, uno vuelve transformado, y también, limpia cosas familiares, ¿no? Porque creo que hasta, para mi madre, para mi padre, para mi mujer, mi hija la vio de la película, algo así, sí, le gustó, pero solo la parte de mi hermano, cuando, la parte de, que ella llama la parte de la sangre, digamos, se abrazó y no la podía dar, entonces, es tremendo como uno por el ADN, yo, desde que, digamos, después de haber pasado, mucho tiempo en el hospital, con mi padre, creé como una cierta, aversión, en los hospitales, y después tuve que volver, al hospital con mi hermano, y, y es muy loco, un tiempo de la función, algo así, sin mi hija, que tenemos, bueno, tenía una relación, cumplió 5 años, pero vio toda la película, una película para ver, después de yo, y cuando vio a la tarde de mi hermano, que ella lo conoció, pero no, porque tenía un año, se, se pudo, la pudo ver, y ella creo que no quiere dar, la película, eh, por esa parte, digamos, ahora. Y lo mismo, bueno, con mi sobrino, pasaba de manera particular, para que lo hagan cuando se hagan. Bueno, gracias por la película. Gracias. Muchas gracias. Gracias.